Música 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 Oh, 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 oh El mundo vendrá helado contra ti No se deseará, fue tu pantalla mantener Si estás orgulloso del Señor, tú vas a vencer Y la gloria de Dios resplandecerá No importa la oscuridad, tú siempre debes de brillar Más que valiente ser No importa si el mundo está en tu contra Si tu vida unida se desce en las sombras Dí así, fuerte estoy y valiente el Señor es tu sol No importa quién tú seas Tu identidad nunca la pierdas Dí así, fuerte estoy y valiente el Señor es tu sol Oh, 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 oh No importa si el mundo está en tu contra Si tu vida hundida sientes en las sombras Y así fuerte soy y valiente en el Señor Eso soy No importa quién tú seas Tu vida en la luz a la pierna Y así fuerte soy y valiente en el Señor Eso soy Eso soy